La mañana de este jueves en Valledupar se lanzó el programa Valledupar en Bici. Pablo tiene todo el conocimiento, siempre ha estado de disposición, atento e insistiendo de poner el funcionamiento. Por eso sabemos que está en las mejores manos este proyecto. Y bueno, aquí tiene la responsabilidad ahora de sacarlo adelante. Esto es por la ciudad que también tenga otras alternativas de poder transportarse. Nosotros hemos puesto en funcionamiento los buses del sistema estratégico de transporte. Ahora estas bicicletas y lo importante es tener alternativas para los ciudadanos. Con la reactivación del sistema de bicicletas públicas de Valledupar, seguimos avanzando y promoviendo los modos alternativos de transporte. Una movilidad activa y sostenible. Invitamos a toda la ciudadanía que se acerque a la emblemática Plaza Alfonso López a realizar el registro para poder acceder al sistema de bicicletas públicas. También lo pueden hacer en la sede del SENA ubicada en la avenida Simón Bolívar. También vía web www.veduparvenbici.com Los primeros en registrarse podrán participar de la rifa de una bicicleta todoterreno que la estaremos realizando en los próximos días. ¡Vive la fortuna con Betplay! Y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Super Hero Cesar. Y participa por 3 motos, especial 100, 2 celulares, un mini componente y un televisor. ¡Súper Giro cuando hay Super Giro! ¡Aplica términos y condiciones!